Nueve personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en dos ataques armados ocurridos en la zona metropolitana. Dos más fueron localizados sin vida en San Juan de los Lagos y en Tlajomulco de Zúñiga se reportaron otros dos casos. Es decir, en menos de 24 horas, 13 personas fueron asesinadas a balazos en cuatro casos. Los que más llaman la atención son los ocurridos en la colonia Polanco en el municipio de Guadalajara, frente a un templo. Aquí cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron asesinados a balazos, tres quedaron muertos en el sitio y otro falleció en un puesto de socorros. El otro, ocurrido en la colonia Guayabitos, en Tlaquepaque, dejó saldo de cinco personas muertas, tres hombres y dos mujeres, todos ellos jóvenes. Los homicidios se han disparado en este inicio de año y lo mismo se verifican en la zona metropolitana que en el interior del estado. Las detenciones por estos ataques son nulas.